Buenas tardes, bienvenidos al Noticiero Univisión del fin de semana. Nuevamente, el mal tiempo amenaza el fin de semana de millones de personas a lo largo del oeste del país debido a una poderosa tormenta invernal que azota varios estados y causó ya la muerte de al menos cinco personas, tres de ellas en California. Lucía Burga nos habla de este sistema que se dirige al este de la nación y podría afectar la celebración del Día de Acción de Gracias. Una gran tormenta invernal deja su huella y continúa avanzando por varios estados del país este fin de semana. El oeste de los Estados Unidos ya sufre el embate de la naturaleza. Las autopistas congeladas hacen patinar a los autos en Oklahoma City. Las fuertes lluvias dejan inundaciones en partes de Arizona y California. Mantos de nieve cubren Nevada. El mal tiempo en el oeste de la nación ha sido intolerable y peligroso para miles de residentes. En California, los fuertes vientos tumbaron árboles y postes de electricidad en el área de la bahía de San Francisco. Un hombre tuvo que ser rescatado cuando era arrastrado por la corriente del río de Santa Ana, tras lluvias torrenciales en el valle de San Bernardino. En Pueblo Colorado, barrios enteros parecían postales navideñas. Es un peligroso panorama para conductores y residentes de la zona que luchan contra la acumulación de la nieve. Esta es la masa ártica más fría en lo que va de temporada y sobre esa una baja está dejando hielo, nieve y granizo invernal en Texas, Oklahoma y Nuevo México. El sistema ahora se dirige al este del país, justo en la fecha más ajetreada del año en cuanto a viajes. El pronóstico del clima podría afectar los planes de millones de estadounidenses. Continuará el frío intenso por lo menos hasta el martes y luego la tormenta se desplaza y el este de los Estados Unidos con lluvia desde Georgia hasta Maine, justamente el miércoles, el día que más se viaja en los Estados Unidos con nieve en los apalaches, pero Acción de Gracias estará despejado para gran parte del país. Las millones de personas que vayan a viajar durante los días festivos podrían enfrentar retrasos en las carreteras, aeropuertos y estaciones de trenes. Pero no todas son malas noticias. Las buenas son para los conductores, ya que esta temporada festiva los precios de la gasolina han sido los más bajos para el Día de Acción de Gracias desde el 2010. Se espera que más de 43 millones de estadounidenses se dirijan a su destino durante el Día Festivo de Acción de Gracias o Thanksgiving. Casi 39 millones de personas, o sea, el 90% viajarán 50 millas o más en auto. Así que mucha precaución en las carreteras. Es todo por mi parte. Lourdes, ahora regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Lucía.